¿Qué es la LUCERO? LUCERO es una productora que se dedica a la organización de eventos. Este año estamos cumpliendo 11 años. Ponemos mucho énfasis en lo que es la creación de formatos y atención en lo que es los contenidos para generar eventos distintos y momentos de encuentro con el público que sean memorables. LUCERO es una productora que tiene básicamente un modelo donde trabaja con proyectos propios, como es el caso de TEDxMontevideo, pero también con proyectos para terceros con una serie de clientes para los cuales desarrollamos formatos de eventos. Algunos de ellos son, por ejemplo, Mercado Libre, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. También hemos trabajado para el sector público, para Presidencia de la República y para otras organizaciones de carácter estatal. Hemos desarrollado, por ejemplo, otro tipo de licencias, como fue AppCircus, que es una licencia española que trajimos para poder darle la posibilidad a startups que están trabajando en tecnología, en aplicaciones, de poder concursar y luego representarnos. Y la verdad es como que nos gusta mucho esa mixtura, digamos, o sea, el hecho de tanto hacer proyectos que nacen de la productora y que de alguna manera tienen como muestra impronta y también poder traer licencias que de alguna manera nos ponen a Uruguay en el mapa. Nosotros nos vinculamos a TED en el año 2009 cuando tuvimos la idea de solicitar la licencia y después de todo un proceso de selección que estuvo muy bueno y que fue intensivo, logramos la primera licencia en el año 2010, en donde, bueno, tuvimos un primer evento muy pequeño para 200 personas que fue como el puntapié de todo lo que pasó después. Dentro de la productora nosotros dividimos el año en dos grandes partes, una parte dedicada a todos los que son los eventos para clientes, para los que trabajamos, pero una parte muy importante del tiempo la dedicamos a desarrollar este proyecto que es TED. Es un proyecto que tiene un programa de televisión adentro, es un proyecto que tiene una preparación muy ardua y específica con cada uno de los oradores, se financia a través del aporte de empresas y sponsors, por lo cual lleva, te diría, que muchísimos meses esa elaboración. Bueno, las diferencias respecto al año pasado tienen que ver con el formato. En realidad nosotros vamos a mudarnos a un lugar como es el Latu, que en realidad es un lugar increíble, totalmente distinto del que venimos. Venimos del Auditorio del Sodre, tres años estuvimos ahí, fue impresionante la experiencia. Y ahora nos vamos a un espacio que además de tener una parte indoors, tiene una parte outdoors. Entonces al hacerlo el 8 de octubre, época de primavera, el plan que tenemos es poder trabajar en toda la zona exterior como para ofrecerle a todos los asistentes una experiencia mucho más rica, que está centrada en las conferencias, pero que tiene durante los breaks y también durante espacios de bienvenida y de cierre, diferentes propuestas como para poder ver otro tipo de cosas, actividades, una zona gastronómica y demás cosas que estamos planificando. Estamos haciendo un salto en la cantidad de gente, vamos a recibir a 4.000 personas, o sea que vamos a poder duplicar la capacidad locativa de nuestro evento con el objetivo de que personas que no podían acceder al ser tantas y al tener una alta demanda del proyecto, poder satisfacer un poco más esa necesidad que hay de participar de eventos de este tipo. De esta forma hicimos como muchos cambios, siempre en el sentido de que el eje y lo central son las conferencias, pero cambiando aquellos aspectos que nos pueden ayudar a tener un evento mejor, más grande, de más duración y una especie de festival de ideas. Siempre y todos los años desde que realizamos este evento, hacemos un llamado público y abierto para que ciudadanos con ideas se puedan presentar. Y el llamado está abierto hasta el 30 de junio, son muchas las personas que se han presentado hasta el momento, más de 100. Y una de las cosas importantes que queremos transmitir es que lo que importa es la idea, no importa si nunca la expuso en público, si no tiene dotes histriónicos para presentarla, Los oradores en TED son, digamos, el elemento principal, central y particularmente para TEDxMontevideos es muy importante la búsqueda de nuevos temas y de nuevos oradores y también, por ende, la preparación de ellos. Gracias.